Tasty Premiere, mirada al mundo cinematográfico. Alicia en el País de María, una película de Jesús Magaña Vásquez. Una fábula sobre el desamor, ¿no? Es un triángulo amoroso entre tres personajes con una disfuncionalidad. Quiero que sepas que esto no es lo mía. Me llamo María. Él es mi mundo. Me quiere. Y yo lo amo. Bárbara Mori. Es esta mujer que trae un pasado tormentoso que la perturba día a día, que no ha superado, que trae arrastrando todas estas heridas. Te conozco. Solo es el sueño. Claudio Lafarga. Intenta hacer que Alicia se parezca a María y eso lo mete en unos terrenos peligrosos si luego uno quiere tener una relación sana. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. Te amo. Desde antes que amanezca. Te amo. Desde antes que amanezca. Interpretar un personaje así, crearlo, construirlo, fue un súper, súper reto. Producción. Jorge Aragón. Vives muchas emociones, experimentas muchas emociones. Stephanie Zygman. No es un buen augurio. No hay nada que entregar. Amigos de Golden Premier, yo soy Bárbara Amor y los invito a ver Alicia en el País de María. Alicia en el País de María. Tasty Premier. Vistazo al cine actual. Golden Premier. El País de la Ciudad 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 de la Ci